Hemos pasado la semana miliquera de la NBA, que tiene una estética difícil de digerir para un ateo militar como es el uruguayo medio. Hoops for Troops, le llaman en la NBA, y cuenta con despropósitos visuales, como el equipo camuflado de los Spurs. Además de hacer aparecer algún ex soldado tullido para darle una plaqueta en el entretiempo. No conviene ver a San Antonio en un comité de base, la sede del PIT-CNT o la ocupación de Liceo Zorrilla durante la semana miliquera de la NBA. No va a caer muy simpático.